Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con el signo de Leo y recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Leo, para eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar, claro que sí, los mensajitos que nos traen hoy los ángeles desde este divino tarot de Somos Ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y con Somos Ángeles, vamos a mirar entonces mensajitos para ustedes, amores míos, para ti amor mío el signo de Leo, recordándoles que yo soy una leoncita más, vamos a mirar entonces energías para mis leoncitas para mis leones en este hoy, en este ahora, en este presente, en el momento justo en el que has conectado con este canal, vamos a mirar entonces para mis leonas y para mis leones guerreros que viene como energía en este presente, en este tiempo y bueno, definitivamente este mes de enero va pasando pero súper, súper, mega rapidísimo, vamos a mirar para mis leoncitas, signo de Leo, leonas, leones que viene para ustedes como energías en este ahora, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signo de Leo, energías para mis leonas, leones, energías presentes, bueno vamos a mirar, bueno leonas y leones, una carta que es bastante interesante, bastante bonita y habla sobre que la vida es cambio, y esta carta para ustedes, leoncitas y leones, tiene que ver con que definitivamente nada es preceder, uno siempre puede cambiar cualquier circunstancia o cualquier situación que le desagrade, que no le guste en la vida, y estoy viendo que mis leonas y mis leones lo van a estar haciendo en esta época, en este presente, van a estar cambiando circunstancias, situaciones que en este presente, han venido, o han venido trasegando con de pronto alguna energía de un amor del pasado, como que sí, pero como que no y ya en este momento es como que dejando en el pasado energías de tensión, energías de toxicidad y también energías relacionadas con circunstancias que tienen que ver con problemas de carácter económico, o sea veo renovación total, veo un cambio total y absoluto para ustedes, amores míos, signo de Leo, este año es un año que para ustedes, si el año pasado fue un año en donde finalizando en el 2024, ustedes se dieron cuenta, leoncitas y leones, que en definitiva, venían ya a cerrar capítulos negativos, en este año lo que vienen son cosas muy positivas, que viene una revelación en esta época, leoncita y león, una revelación relacionada con un trabajo, o relacionada con una sorpresa que la verdad te va a hacer sentir bastante, bastante poderosa, bastante poderoso como la reina, como el rey de la selva, que eres tú, signo de Leo en esta época, la carta de la revelación y esta carta de la revelación nos está mostrando también que mis leonas y mis leones van a estar de una intuición increíble, es decir, hazle caso, muchísimo caso a tu intuición, puede ser que una persona del pasado te esté extrañando, aún a pesar del tiempo, de la distancia, de haberse comportado de la peor manera con mi leoncita, con mi león, aquí aparece la carta de la sumisión y aquí dice Dios que recibe a los pecadores, puede que existe una persona en tu entorno y en el pasado, lógicamente, que te hizo muchísimo daño, que de muchas maneras se portó mal contigo, que te hizo sentir supremamente mal, estoy viendo que esta persona se pueda estar sintiendo mal por eso, pero también estoy viendo que es una persona que pueda estar en esta época triangulando todavía en una relación, porque pareciera que esa persona te hizo sentir mal precisamente por estar en otra relación, veo que es una persona que no está saliendo en esta época, en este presente de esa relación y veo que es una persona que quisiera acercarse de nuevo a ti, sumisa, sumiso, extrañándote, pero no teniendo claras las circunstancias para que también lo analices, lo pienses y supenses esta circunstancia si tiene relación contigo, viene la carta de la paciencia, leoncitas y leones, ya esperamos lo más, pues esperemos lo menos, veo que de pronto nos puede estar atacando en esta época la ansiedad, la preocupación de bueno, será que en esta época las cosas sí se van a estar dando, será que voy a conseguir ese trabajo o voy a tener ese dinero, si ya esperaste y vuelve te repito, lo más vas a esperar, lo menos, ten paciencia porque los momentos de Dios son perfectos, nada se precipita, nada se acelera, todo tiene su tiempo y su hora y finalizando este mes de enero vas a sentirte muy tranquila, muy tranquilo porque eso que has estado buscando con ansias, con desesperación va a llegar, puede ser el empleo, puede ser un trabajo, puede ser un dinero, pero va a llegar, como te digo, sin afanes porque a veces nosotros los leoncitos nos tendemos a afanar de más, viene la carta de la misericordia de Dios y esta carta de la misericordia para ustedes, amores míos, tiene que ver con que vas a estar elevándote por encima de circunstancias relacionadas con envidias, con cierta dificultad, con personas que te puedan estar mirando de manera envidiosa, negativa, por encima de comentarios, de chismes, veo que definitivamente Dios está contigo leona y león, poderosa y poderoso que a veces pasa con los leoncitos que cuando tienen este brillo tan importante, cuando son tan magnéticos, las personas suelen sentir envidia, entonces estoy viendo esta energía para ti en esta época, pero superando esas energías de envidia. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de león, en esta época, en este presente, en este hoy que viene para mis leoncitas, para mis leoncitos que están solas o que están solos en este presente, en este ahora, en este hoy que viene como energía para ustedes, amores míos, leoncitas, leoncitas, vamos a mirar signo de león en esta época, en este presente, en este hoy que viene para ustedes como energía importante, vamos a mirar leonas y leones bellos, energía para ustedes en esta época, en este presente, en este ahora, vamos a mirar quienes están solas o quienes están solitos en este presente, en este ahora, en este hoy, vamos a mirar signo de, le vamos a mirar para mis leonas y para mis leoncitos. Bueno, signo de león en esta época, en este presente, en este hoy y bendiciones, muchísimas bendiciones para mi María Guadalupe allá en Estados Unidos, en Nebraska, amiga de mi corazón, espero que todas las cosas estén saliendo como tú lo estás esperando, como tú lo añoras. Bueno, vamos a mirar, signo de león para quienes están solas y quienes están solos. Quienes están solas y quienes están solos puedan estar pensando que ahorita lo único que necesitan es tranquilidad, es paz, es no sentir ese apego, ese temor a pensar que con una persona lo podemos todo, así que estoy viendo que las leonas y los leones están en esta época sanando heridas. San Rafael, recordemos que es nuestro arcángel sanador y el 8 de san Rafael, te está diciendo que en el futuro te espera algo mejor, que en esta época vas a estar emprendiendo una búsqueda más bien espiritual, leoncita y león, alejada de tener una pareja. Veo esta carta para mis leonas y para mis leones y es la carta de la paz acompañada por el número 13 y también representada por el arcángel Azrael, que te está diciendo en esta época, leoncita y león, que te vas a estar liberando definitivamente del pasado, de un amor tormentoso, de un amor que te dio muchísimo dolor porque se aproxima un futuro mucho más enriquecedor con respecto al tema del amor. Estoy viendo que cuando uno más busca, menos llega el amor, así que vas a estar dejando querer de controlar la realidad y casi que te vas a estar rindiendo a la voluntad divina, a lo que Dios tiene en camino para ti. Veo energías de un nuevo amor para las personas del signo de Leo y puede ser que ese nuevo amor para leoncitos y para leoncitas se pueda estar dando de una manera oportuna. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, incluso finalizando este mes de enero o arrancando en febrero. O sea, veo ya una energía de alguien nuevo, totalmente nuevo, no esta persona tóxica que te hizo sufrir en el pasado, sino alguien totalmente nuevo. El 9 del arcángel San Gabriel te está diciendo que vas a estar manteniendo determinación, te vas a estar preparando para volverte a enamorar y vas a sentir que el amor llega por energía en esta época. Amores míos, signo de Leo. Ojo con ese amor del pasado, leoncita y leoncito. No hay que comer cuento. Recordemos que lo pasado ha pisado. Bueno, y aquí se cae una carta. Vamos a mirar ahorita qué significará esa carta para mis leones que además se cayó. Vamos a ver. Leoncitas y leones que están en pareja. Vamos a mirar energía para quienes en este presente, quienes en este ahora están con el amorcito corazón que viene como energía para ustedes leonas y leones bellos. Vamos a mirar signo de Leo. Y bueno, también vamos a mirar que se ha caído una carta, lo que significa que esta carta nos debe decir algo importante. Definitivamente leoncita, leoncito dispuesta, dispuesto a soltar en esta época. Veo que muchos de ustedes sí van a decir adiós realmente al pasado. Por más dolor que haya generado, por más tristeza que haya generado esa separación, lo mejor que les ha podido pasar a mis leoncitos es haber dejado ese pasado doloroso en el pasado. Quienes están en pareja, motivos para estar felices, para celebrar algo positivo, tanto para ti como para tu pareja. Veo celebración, veo momentos de dicha, de felicidad. Vas a estar silenciando la mente, a las envidias, a los comentarios feos de las personas que raticos quieren verte mal. Signo de Leo. Sinfonía grandiosa en el amor. Envidias también. Ojo, envidias referidas a esta pareja que tú tienes. Tú estás feliz, estás contento, estás contento con tu amorcito corazón y hay personas que no lo sienten así. Les da rabia que tú estés feliz, que estés tranquila, que estés tranquilo. Estoy sintiendo ciertas energías de envidia para mis leoncitas y mis leones que hay que canalizar en esta época. Algo así como ponerse mantequillita y dejar que resbale lo que los demás digan. Bueno, viene esta carta, la carta de la purificación para llegar a la armonía. Para mis leoncitas y mis leones que están solos ya definitivamente haciendo todo lo posible por sacarse de energía alguien tóxico. Una persona que tú ves allí que es una persona que así te pueda estar buscando. Es una persona que no es honesta, sincera de todo. Sugilita para ustedes, amores míos. Sugilita dice ser el dueño del propio poder divino. Vas a estar sustituyendo tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por hacer asertividad y por empoderamiento personal. Leoncitas y leoncitos en esta época, en este presente, en esto hoy vamos a mirar un mensaje desde el tarot de las respuestas angelicales antes de tomar cierta decisión y de acelerar. Te vuelvo y repito que a veces los leoncitos somos un poco acelerados. Averigua más. Indaga un poquito más antes de tomar cierta, cierta decisión. O sea que tomes una decisión equivocada. Eso te lo digo para que lo pongas en contexto con respecto a tu vida en general. Ángel 68, Ángel 14 y Ángel 45 para que los mires en Google con mensajes de tus ángelitos. Mira si de repente signo de Leo conoces una persona que comience por H, una persona que comience por U, una persona que comience por I, una persona que comience por L, una persona que comience por M o una persona que comience por E porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa. Vamos a mirar para mis leoncitas y para mis leones qué signos zodiacales pueden estar marcando en esta época, en este presente, en este ahora, de manera importante en la vida de ustedes, amores míos, signos de Leo. Para mis leoncitas y para mis leones qué signos zodiacales en esta época, en este hoy, en este ahora, puede estar marcando de manera significativa para mis leoncitos, para mis leonas. Vamos a mirar, signo de Leo, signo de Leo. Puede ser una persona del signo de Sagitario, me marca fuerte, una persona de Libra también me marca fuertísimo, una persona del signo de Virgo, una persona del signo de Aries o por qué no, una persona del signo de Capricorno. Y recuerda mi amor que siempre te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes. Comunidad hermosa, somos ángeles, nos vemos pronto, signo de Leo.